hola qué tal te saluda leo el tiburón en este día desde pro audio world te voy a enseñar un tutorial de cómo se forman las escalas y sus intervalos y vamos a empezar por la escala de do así que pon mucha atención porque vamos a dar este tutorial pon mucha atención porque empezamos a partir de esta tecla se empieza a contar como si fuera uno subiendo una escalera empezamos en do es el tono fundamental nos vamos a re sostenido que ahí es medio tono y nos vamos a re ahí va a ser un tono nos vamos a re sostenido medio tono que sería tono y medio nos vamos a mí allá son dos tonos y como aquí ya no hay negrita acá arriba se va de mí a fa medio tono fa sostenido sería otro medio tono sol otro medio tono que hacerían 1 2 2 y medio 3 y medio todo hasta acá y continuamos con sol sostenido que es otro medio tono más vamos a la es medio tono más la sostenido medio tono más y si es otro medio tono entre sí y dos no hay negrita así que de entre sí y dos hay medio tono los tonos que no tienen una negrita intermedio es el mi a fa que ahí es medio tono entre mí y fa hay medio tono entre sí y dos también hay medio tono así que por eso se componen la escala de el tono fundamental que es don a re es un tono porque porque tiene el medio tono acá arriba que es la 2 sostenido así que entre 2 y re es un tono entre re y mi es otro tono porque porque entre re y mi está re sostenido la negrita que es medio tono de mi a fa es medio tono porque no tiene negrita y medio así que de mi a fa medio tono entre fa y sol otro tono porque tiene fa sostenido arriba que es otro medio tono entre sol y la esta es tono porque tienen aquí la negrita que es medio tono que es la de sol sostenido así que estamos en la de la así es un tono porque arriba tenemos la negrita que es la sostenido que es medio tono ya estamos en sí decidido no hay negrita y por lo tanto es medio tono así que ahora la escala de 2 se compone de tono tono medio tono 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 y medio tono así está compuesta la escala de 2 y así se componen todas las otras escalas es una fórmula como para que se vayan a estudiar todos los tonos que nos siguen re me siguiendo esa regla de tono tono medio tono 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 y medio tono con esa fórmula ustedes pueden encontrar los otros tonos así que recuerden la escala de 2 está compuesta de tono tono medio tono 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 y medio tono ahí está pues esa es la fórmula de cómo se forma la escala de 2 y todas las demás pero en este caso estamos estudiando la de 2 mayor así que hoy conocimos cómo se forman las escalas y cuánto hay de intervalos entre las teclas que es un intervalo en la distancia que hay entre una tecla y otra por ejemplo en este ya les enseñé que de 2 a 2 sostenido hay medio tono de 2 sostenido a otro medio tono de re a re sostenido medio tono de re sostenido a mi medio tono de mi afán medio tono de más abajo tenido medio tono de paso tenido a sol otro medio tono de sol sol sostenido otro medio tono de sol sostenido a la otro medio tono de la a la sostenido medio tono de la sostenido así medio tono y de si a do otro medio tono así que esas son son los intervalos que hay entre las teclas y en ese en esta ocasión estamos viendo la escala o la tecla de 2 recuerden que en el tutorial en el primer tutorial conocimos donde se ubica 2 y le voy a hacer un recordatorio ahorita a 2 lo ubicamos a la izquierda de las dos negritas se acuerdan ahí está la otra negra y la otra de grita bueno son las que ahorita aparecen en en el celular así que este es el tercer tutorial acerca de la nota 2 sus escalas sus acordes sus intervalos y cómo se forma así que nos estaremos viendo en el próximo tutorial que va a ser de sol mayor su escala sus intervalos y sus acordes así que no te pierdas el otro tutorial por ahora ha sido todo y nos vemos en la próxima se despide tu amigo leo el tiburón de los teclados y a estudiar se ha dicho practiquen y lo más importante suscríbete a mi canal dale like y compártelo hasta la próxima